¡Ya sé! Llegó la hora de archivar el corazón De ser con la ilusión que a dónde va a ser Un lindo paquetito con una cinta azul Guardarla en el caúl y no volverla a abrir Es hora de levantar los sueños Es hora de levantar el coraje Para iniciar un largo viaje Por mi paisaje sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir Sin detenerme a mirar una flor Hay que aprender lentamente Igual que la gente sin alma y sin voz Voy a entender que se puede morir Y así la compasión de dos Como una máquina fiel Y vuelve un robo Sin piel Después de haber sentido hasta el dolor A los demás De darme sin pedir de amar Sin pelo jurar Llegó la indiferencia Ya metiéndose en mi piel Pacientemente Y vuelva tanto ¡Viva la indiferencia! ¡Viva la indiferencia! ¡Viva la indiferencia! Que束 Y una flor pasada Y caminar Alcanzada Por un mundo al lado Alucinado Voy a aprender A llorar Sin sufrir Sin detener Ayberni a mirar Una flor Hay nunca de ser lentamente, igual que la gente sin alma, y sin todo Voy a entender que se puede morir y latir algún paso muy loco Como una máquina fiel, igual que un rodón sin piel